bueno mi gente como están dinablog 503 les saluda mi gente chula preciosa en este hermoso momento que diosito nos ha regalado le quiero decir a usted que yo por aquí estoy cocinando me algo voy a cocinarme algo porque 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 este ya hay ustedes siempre comemos los tres veces al día y yo hoy voy a cocinarme algo me voy a cocinar unos pescaditos quiero ver no sé si me lo está mirando miren unos pescaditos ricos y sabrosos ahí los tengo eso ya se acuerda usted verdad que usted siempre va al día y mirándonos muchas gracias y a los que hayan pasado unas lindas vacaciones también les decimos gracias felices vacaciones que hayan pasado mamitas y aquí me voy a hacer un puñito de arroz y unas pescadas y se acuerda que fui a comprar pescado el otro día entonces hoy lo voy a hacer los pescaditos mamita hoy lo voy a hacer esos pescados porque hoy hoy toca comer comer pescaditos y no hice tortas en la semana santa porque bueno dije yo normalmente yo tortas de pescado yo las como en cualquier época cualquier día cualquiera no tiene nada que ver pero con mis visitantes yo les pregunté yo les pregunté quieren que les tenga les dije yo quieren que les tenga tortas de pescado al este o algún pancito y siempre me dijeron no sope gallina india queremos que lindos ellos vaya pues y entonces si no pero las tortas de pescados cualquier día así que aquí estamos fritando a bueno ya estoy dice que fui a comprar del pescado de la pilafia pero una vecinita linda me trajo mire me trajo de este pescadito de mar ella me dijo como llamaba pero no me acuerdo pero vamos a probarlo por primera vez este pero yo si usted me pregunta que pescado es que yo le diría que es como se llama chimbolo grande chimbolo gigante chimbolo adulto porque nunca se parece al chimbolito pero no sé cómo se llama me dijo va pero yo se me olvidó entonces quiero decirle a todos ustedes gracias mamita bella gracias que está pegando un viento usted que viento más lindo quiero decirle a ustedes que gracias por ese cariño infinito que nos brindan muchas gracias mamitas muchas gracias parejitas esposos esposas amigos amigas muchas gracias por ese cariño incondicional que nos tienen por estarnos mirando siempre se les agradecemos desde el fondo de nuestro corazón así es de que mire aquí nosotros agradecidos con dios agradecidos con ustedes porque siempre están ahí brindándonos ese apoyo lindo incondicional gracias familia linda y gracias a todos los que nos han venido a visitar también que han tenido ese tiempito en venirnos a ver gracias se les agradece infinitamente uy vamos a ver cuál estoy dando hola vale se les agradece yo voy a echarme unas tortillitas viera usted que uy yo siento que sí yo sé que ustedes como me dicen pero es que yo dina cuando salga póngase una cachucha póngase un sombrero póngase algo mire usted pero uno por andar ajetreado ahí se me olvida usted pero si me voy a poner piedra como siento que el pellejo de la cara me va a caer niña es que sí que estaba haciendo como se dice este el solato pero ahora amanece amanecido usted bien bonito amanecido amanecido opaco como que quiere llover huele a tierra mojada siento que estamos en el mes de octubre unos grandes vientos y ojalá que ya dicen que ya va a venir el invierno en mayo empieza y ya va a ser en mayo florean todos los palos ya viene el día de las madres ya viene el día de las reinas de la casa nosotros somos las reinas de la casa si a usted no le ha dicho que usted es la reina de la casa usted diga es sola oiga así es que ya viene el día de la madre el mes de mayo donde todo va a estar verde ya todos los arbolitos agarran agarran hojas se visten agarran hojas agarran vamos a echar una sopita pero pero me voy a echarle agua al arroz ay dios santo así es que decirles a todas ustedes que me siento contenta feliz y donde tengo el lago no me vaya a ver el gran guacal pero en este agarran el cántaro y en este lo voy a lo voy a lo voy a lo tengo ahí y se me olvidó anteriormente ponerle la zanahoria bueno lo importante es que se lo voy a poner ay usted cuénteme que hizo de semana santa hizo tortas se fue con la familia se va a visitarlas a donde anduvo o si se la pasó solo trabajando porque yo sé que bueno aquí en el salvador la gran mayoría de personas que trabajan con la empresa privada o que trabajan en un trabajo que tienen jefe es diferente a las vacaciones y los que trabajan en trabajos personales también diferente a las vacaciones así que que hicieron todos ustedes mamitas todos esos angelitos bellos que nos miran que hicieron hoy para semana santa porque también se podía hacer este mango de miel jocote de miel que todavía hay algunos dos o tres pelones por ahí ajá entonces que hicieron que cocinaron a donde fueron a bañar ay no que bonito verdad usted esperando en Dios que si y que se las haya pasado bonito sobre todo que estén bien 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 que estén felices que estén contentos que estén sanos que Diosito los cuide y pues los que no fueron fueron a a vacacionar ni a visitar a la familia ni a los amigos ni compartieron ni un segundo con las familias pues también les dice no 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 se me sienta triste porque algún día usted va a tener tiempo de sobra para disfrutar con los seres queridos con las amistades con las familias con todo ya verá que si ya verá que cuando menos lo acuerdes de que el viento cuero mire se me lleva los los charrales siento yo está haciendo un viento bien bonito yo voy a echarme aquí unas tortillitas porque espérenme lo voy a echar sola es que cuando platicando con ustedes niñas a mi me da miedo este este como se llama me da miedo me da miedo cocinar se me olvidan las cosas creo que no le he echado sal voy a ir a traer unos cubitos espérenme oigo porque mire ya les voy a enseñar como va esta cocinadita vaya entonces aquí les voy a enseñar como va esta esta cocinadita miren aquí jaja vamos a darle vuelta a esta pilapia este pescadito bien sabroso mire de jaja y nos va a quedar bien rico usted y ahí porque tengo ese trapo ahí porque no me chifiarlo de aceite la pared para eso lo tengo ahí mamita así que si estoy cocinándome uy mio señor el viento este como este el viento mire ve si esta haciendo viento bastante entonces así a darle vuelta a este pescadito y mire le quiero contar quiero decirle que me siento contenta me siento feliz me siento emocionada porque ustedes siempre están ahí con nosotros muchas gracias familia linda que siempre nos acompañan que nos miran uuuhhh desde ya rato nos miran mamita gracias mire las tortillas van a quemar ustedes que nos miran desde ya rato y siempre están ahí mamita bella dándonos consejos lindos estando ahí con nosotros gracias y a las que nos han venido a visitar también muchas gracias a esas familias lindas que nos han venido a visitar se les agradece de todo corazón y así mismo primero dio van a venir muchas muchas más muchas más así es de que mire vamos a voy a continuar yo con mi palmeadita espéreme permítame con mi palmeadita y yo recuerdo que en esta fecha de la semana santa en esta fecha de la semana santa nuestra lo lo que mi mamá más hacía era ya ya cuando yo ya era grande vaya cuando yo ya era algo adulta ya también ese mi mamá lo que más así pero le voy a decir que cuando era más chiquita cuando era más chiquita yo no sé cómo hacía mi mamá pero hay en el mercado hay veces que a uno le venden la muy cabeza hay gente que no le gusta la cabeza de pescado le venden la muy cabeza y es más barata y es más barata que el pescado completo verdad entonces mi mamá así ya los hacía tortas de pescado con las muy cabecitas todas saladas pero ella lo que hacía era ponerla en un guacal la ponía en un guacal mamita con agua en de la noche y la dejaba allí las cabezas miren y si no cuando no tenía ella para comprar las cabezas compraba de otro pescadito que hay yo no sé cómo pero es que aquí en el lado de occidente donde vivo ahora pero en el lado de oriente donde yo soy yo le decimos lociones pero en el perfume de chance activa pero son lociones unas pescaditas chiquititas pero las venden secas chiquitas las pescaditas y entonces y de esas así a las tortas miren porque yo no sé quién se inventó hacer las tortas de pescado con masa pero yo creo que fue nació pienso yo pienso yo que nació para engañar la mente para engañar el cuerpo y para engañar la panza y los ojos porque se hacen porque se hacen porque se hacen la yo pienso yo no sé ustedes dígame ahí usted qué piensa yo pienso que las tortas de pescado nacieron así las hicieron así en oriente porque había una hubo o hay siempre hay va pero en el tiempo que yo me crié una crisis tremenda que vivimos nosotros ustedes que no teníamos para nada pero nada nada entonces y qué es lo que hacían las mire las mamás hacían este arreglaban el poco de masa el poco de masa con todo el sabor bien rico y le ponían si era la la torta que le iban a hacer de pura cabecita de pescado como usted dice que cuando la cabeza del pescado es normal vea pero para que si usted quiere que le abunde que le ajuste usted la abre la cabeza del pescado le queda así dos tapitas pero aquí le pasa usted el cuchillo y le queda una entonces le salen doble dependiendo como sea el pescado entonces lo que yo les quiero decir es de que de que este yo creo que las hicieron de masa porque así engañaba lo engañaban a uno uno se llenaba del gran de la gran torta gorda que miraba uno pero en realidad sí parecía hacer el pescadito adentro así de chiquito y este y el sabor lo que uno con lo que se llenaba era con el caldito con la sopa y con el gran chupuste de masa por eso a mí me encantan las pupusas de masa como me encantan pero este yo pienso que por eso la hicieron porque uno mira usted cuando uno es madre y uno tiene que sacar sus hijos espéreme usted que si no hay un voy a poner voy a ponerle pescado aquí cuando uno es madre usted y no tiene como criar a los hijos uno se rebusca mamita de una o mil maneras para que la comidita abunde para que ajuste para que ajuste para poder crearlo a uno gracias a dios aquí estamos ahora yo digo yo ahora somos grandes grandotes cholotones digo yo gracias a dios soltadas estoy bien viendo como está hoy está botando un nevazo mire ve ni me deja hacer esto entonces lo que yo le quiero decir espera voy a mover el arroz entonces pero lo que yo le quiero decir es que uno de madre uno de madre mire usted nosotros las mamás tenemos un montón de pensamientos que nos mire que nosotros de una pescada podemos hacer mil mil recetas las inventamos para que nos abunde la comidita y para tener para los tres tiempos de los hijos verdad así es que así es que yo digo que por eso es que nació lo de las lo de las tortas de las tortas de masa pero son tan ricas yo no sé si se las ha probado con por cual por cualquier motivo que haya sido mamita estuvo perfecto lo que se inventaron si fueron las mamás perfecto porque son riquísimas mire yo puedo hacer las dos tortas la torta de pescado de 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 porrada la torta de pescado porrada con masa o la torta de 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 con que solo es con huevo pero en realidad pregúnteme a mí si me gusta la la torta de pescado con huevo no me gusta la siento pobre yo siempre digo así cuando la siento pobre es pobre de comida no es pobre de pobre va pero la siento que no tiene donde comer ya sabe usted como es el huevo que en torta y así ya estuvo y ya no 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 está grueso no me llena no me sustenta entonces a mí por eso las tortas de o como la todo lo que hacen porrado de huevo no me gusta porque no me llena yo tiene que ser su puse de masa bien arregladita así que yo no hice mamita y usted que hizo para la semana santa déjeme dicho ahí ay que opina de 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 lo de del invento de las de las pero mire yo no tengo abuelita ya ya diosito se la llevó ya no tengo mamá ya diosito se la llevó si la tuviera le estuviera preguntando aquí muchas cosas a ella ya que por qué que por qué yo sé que me dieran esa misma explicación me dijeran ah mire eso pasó por eso yo sé yo pienso pienso que yo ya tengo cerebro de abuelita si me dijera es por esto fue porque mi mamá ya si hizo tortas de pescado o porrado con masa es porque mi abuelita le enseñó no es que ay si yo le contara tantas cosas mamita si es que mire yo ya le he dicho que cuando mataban un pollito solo le daban a uno una lista o una mollejita pero no las dos juntas no una sola cosa quería una pata desde una rascadora le dicen aquí una rascadora le daban y así y aquí el pollo estaba hasta para el siguiente día recalentado este tan rico que lo hacían y no ocupaban tanto chunches tantas especias tanto tanto volado nada lo con puros montecitos así con el lúcula con el con el con el cómo se llama con el chipilín con la moración y con el comino que no le fallaba el comino no así es mamita que yo la voy a ir dejando así que ya le dije porque no dice tortas de pescado pero un día esto voy a hacer ya va a ver lo voy a preparar bien y voy a hacer unas tortas de pescado voy a hacer de las dos clases de la torta de pescado de huevo y de la torta de pescado de masa para que las probemos y yo la vamos a probar muchas gracias mamita les agradezco infinitamente que siempre están aquí con ese cariño infinito que nos brindan yo me miren me despido y ya volvemos un momento cuando estemos saboreando esta rica y suculenta y sabrosa comidita aquí tenemos esta ya fritita mire juju cuídese gracias mamita para acompañarlo y vamos y yo sé que se está palmeando que le abunda la palmeada la cocina de sus alimentos proveído en este hermoso miren bien pues lul de que nos ha proveído en este momento saluditos fíjense bendiciones